Fue el Partido Acción Nacional quien señaló que en cuentas públicas anteriores se registraron irregularidades, así como denuncias por el incumplimiento de objetivos y la falta de justificación del gasto público, como el seguimiento a programas sociales, a dependencias como CONADE e INSABI, y el caso de Segalmex, donde la Secretaría de la Función Pública confirmó el desfalco por 9.500 millones de pesos. ¿Cómo puede explicarse que se omita realizar auditorías forenses a una institución que de forma reiterada y descarada desvía recursos como los de la CONADE? Como se observó en las revisiones a las cuentas públicas 2019 y 2020, pero para que el 2021, con un presupuesto de más de 2.300 millones, decidió que era mejor dejar de fiscalizar, y para el 2022 le programan a la CONADE únicamente cuatro auditorías.